¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Antes de comenzar, quiero comentaros que este vídeo está patrocinado por los amigos de CyberGhost VPN. Os voy a explicar en qué consiste y las ventajas que tiene y creo personalmente que es necesario para navegar por Internet. Cuando estás usando CyberGhost VPN, estarás navegando por Internet de forma segura. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues se encarga de encriptar tu información. Puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo por la red. También vas a mantener tus dispositivos protegidos cada vez que te conectes a una red Wi-Fi pública, por ejemplo, la de un centro comercial. Pero hay una cosa realmente interesante y es que te permite sobrepasar la barrera de tu país. Te explico. Seguramente alguna vez has visto que vas a ver un vídeo en YouTube y te dice Este vídeo en tu país no está disponible. Pues no te preocupes, cambias la ubicación y ya puedes acceder. Pero no solo eso. Gracias a esto puedes acceder a más contenido de Netflix, Disney, Prime Video y hasta 40 servicios de streaming. Solo con cambiar la ubicación estarás viendo todo el contenido de ese país en cuestión. Que por cierto es mucho más extenso. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes un 50% más de contenido. Con solo un clic ya puedes acceder a él. CyberGhost VPN está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV, consolas de videojuegos y con solo una suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Además tienes la confianza de que CyberGhost VPN tiene más de 38 millones de usuarios y 5 estrellas en Trustpilot. Es momento de pillarlo porque ahora mismo tienen un ofertón. Voy a dejaros el link en la descripción. Os sale por 2,03 céntimos al mes y os regalan 4 meses completamente gratis. Yo sinceramente pienso que 2€ no son nada para la seguridad que te ofrece y la cantidad de contenido que te desbloquea. En caso de que no te sientas satisfecho con el servicio tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días. Además tienen atención al cliente disponible 24 horas así que es libre de riesgos amigos. De nuevo gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Me siento orgulloso de poder patrocinar cosas así que realmente creo que son imprescindibles. Y ahora sí amigos vamos con el vídeo. Espero que os guste. Si un venezolano dice será pan comido, ¿eso es que será fácil o difícil? Vale, está bien. ¿Sabes qué tienen en común las tostadas y los padres? Que si ambos te salen negros no comes. ¿Por qué una niña sin piernas no puede jugar al fútbol? Porque es mujer. En mi casa todos tocan un instrumento. Mi madre la guitarra, yo el tambor, mi hermana el piano y mi padre la viola. No tío, no. ¿En qué se diferencian los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos? Que en los vestuarios de los Olímpicos huele a reflex y en los de los Paralímpicos a tres en uno. No tío, joder. ¿Qué es una mujer dándole una patada a un hombre en la cocina? Penalty porque está en su área. Soy doctor y he de admitir que he manipulado a varias de mis pacientes para acostarme con ellas. Por cierto, soy médico forense. Bro. Mamá, mamá, en el colegio me llaman musulmán. ¿Por qué, hijo? Porque me he tirado a dos gemelas. También vi que hiciste un vídeo con Mosto Papi. Exactamente, ¿qué tipo de látigo usaste? Un saludo para Mosto, que también estará viendo esto. Y se le estará partiendo la polla con este tipo. Seguramente, seguro. Ahí ya voy. Hostia, no me puedes enseñar eso. No me puedes enseñar eso, tío. ¿Tú sabes si el iPhone 11S se puede poner en modo avión? Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Tío, cortísimo. Qué buena está esa tía. Son unas cortinas, Mohamed. Estaba pensando... Tío, tenía que grabar a Alan. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? 10 centímetros. ¿Qué es lo más difícil de aguantar en una piscina llena de bebés muertos? La erección. ¿En qué se parecen una mansión y un bebé? No lo sé, nunca he estado dentro de una mansión. Esto me lo dijo un cura. ¿Qué diferencia hay entre una bicicleta y un negro? Que la bicicleta no grita cuando la encadenas. ¿En qué se parecen las mujeres de las leyes? Que las dos están hechas para violarlas. Hostia, chaval. Es duro, ¿eh? Este es duro. Este me ha reído de la dureza, ¿eh? Hostia, este es heavy, ¿eh? Este es heavy. Este... Yo creo que lo apunto en la lista de los heavy. Pepe, ¿qué es de tu vida? ¿Te sigues follando con tu hija? Que va, macho, ya salió del coma. ¿No te mola? Hermano, hermano. Si haces humor machista, eres machista. Una niña se cae de la maca, ¿por qué? Porque no tiene brazos. Toc, toc, ¿quién es? La niña no. Vale, ¿no es un poco como si los canarios fuesen argentinos con síndrome de Down? A ver, me han absuelto, ya puedo hacer estos chistes. Hijo de puta, ¿cuántas hebras? Lo malo de tener una hija con cáncer es que cuando la pones a cuatro no le puedes agarrar el pelo. ¿Por qué la reina del ajedrez tiene tantos movimientos? Porque el tablero se parece al suelo de la cocina. La vida es difícil, por eso se llama vida. Si fuera fácil, se llamaría como tu novia. ¿Cuál es la diferencia entre tres pollas y el chiste? En que tu madre no se traga el chiste. Estos son tan fáciles, tan cortos y tan tontos, hermano, que te ríes, ¿sabes? Os recuerdo que tenéis en la descripción el descuentazo de CyberGhost VPN. A mi parecer, una herramienta imprescindible para navegar seguro por internet. Os dejo toda la info en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!